Creo que estamos viviendo un momento de revolución en todos los ámbitos, las mujeres, y desde el punto de vista de la comedia creo que todavía es más grande porque siempre hemos sido como el punto de risa y era como que estamos invirtiendo los valores y estamos en la parte en la que ahora es nuestro momento de hacer nuestro humor y es nuestro momento de señalar las cosas que nos han señalado durante tanto tiempo. Creo que hay que darle especialmente voz a las mujeres porque no lo hemos tenido durante todo este tiempo y un festival como el de La Risa Lista lo que nos permite es poner el foco otra vez en las mujeres y darnos un acceso, aprovechar una plataforma para darnos la voz que no hemos tenido en estos tiempos. Cualquier cosa que me haga gracia pero con un toque siempre crítico y político. Creo que el humor es político y creo que una crítica social es siempre necesaria para hacer humor. Creo que es posible hacer humor de cualquier cosa siempre que sea de abajo hacia arriba o incluso horizontal. Creo que no se puede hacer nunca humor desde la pirámide, desde como un hombre cis heterosexual, blanco, hacia cualquier mujer o persona racializada o etc. Pues Nerea Pérez de las Eras y Noes Hernández. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.